También pues está el caso de Franco Escamilla, güey, que Franco Escamilla no se quedó... También le metió al freestyle, ¿no? Ajá. Y ha sacado sus canciones y así, o sea... Exacto. ¿Qué opinas de eso, tú? ¿Qué opino de Franco Escamilla? Es tu programa, pero yo me gusta preguntar. Ah, ok, excelente. ¿Qué opinas tú de ese...? Estamos en tu programa. Estás en tu programa. No, siéntete en casa, güey. ¿Qué opinas tú de tanto de que... De meterte a un arte que tal vez no domines o no conozcas... Y seas de... Así como Franco Escamilla, pues... Porque yo lo de Franco Escamilla lo veo como una... Un acierto. Porque a huevo, ese güey... No va a perder el tiempo. ¿Estás de acuerdo? Ajá. O sea, a lo mejor y no hubiera salido a la luz... Si no hubiera sido algo en lo que dijo... Soy bueno. ¿Sabes? A lo mejor ese güey también juega Twitch, ¿sabes? Bueno, no Twitch. O sea, sé que tiene ganas de Twitch, pero no va a hacer eso. También juega videojuegos y a lo mejor es muy malo... Y luego no le gusta tanto, pero de repente se distrae... O haciendo otra cosa, ¿no? Pero yo en este caso... Lo veo muy práctico. De hecho, lo tengo notado aquí. Franco Escamilla. Porque él comenta que gracias al freestyle... Él pudo hacer más en su comedia, güey. O sea, él tenía la tarea de con cada remate que tenía... O algo así. Si alguien es libre de corregirme. Con cada remate que él tenía, con la palabra que remataba... Tenía que tener tres rimas para esa palabra. ¿Sabes? Para seguir conectando el minuto... O lo que estuviera haciendo. Entonces, eso a la hora de la comedia... Pues le brindó una gama de bagaje... De palabras... Que ya podía utilizar para cualquier cosa que él se ocurría. Que él también tiene una manera de trabajar muy disciplinada. Que es... Ok, yo escucho... Escucho. Yo escribo tres chistes al día. Creo que es lo que yo me quedé. Tres chistes al día. Sean buenos o malos. Pero eso es lo que hago diariamente. A lo mejor... No sé. Diez de... Todo el año le jalaron. Y esos son los que se quedan. Pero... Gracias a esas palabras que él aprendió al rimar con el freestyle. Aparte de que sí le da chido, güey. La neta. O sea, tiene unas Shaolin... No me acuerdo con quién, güey. ¿Sabes qué son las Shaolin? No. ¿Te gusta el freestyle? No, honestamente... Nunca lo he probado. En el freestyle... No sé qué me gusta, pero nunca lo he probado. En el freestyle... Pues se tiende a... Se come. Sí. Es free. En el freestyle... Freestyle es por inglés que mía. Con... Ah, ¿con quién era, güey? Ahí está... ¿Qué escribí, güey? Big Cock. Se buscaba. ¿Cómo es la palabra? Interracial. Bueno, la gente que está ahí no vio qué escribí. Pero bueno. Frank... Escribo de loco. Frank Sinatra. Franco. Escamilla. Gracias. Freestyle. Sí, la ves. Freestyle. ¿Dónde está mi mouse? Aquí está. Mejores momentos. Contra la voz... Free Fire. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cochina. Ah, ahí estás. Contra el Dominic. Es cierto. Dominic Toretto. Dominic... Exactamente. Contra Dominic... Bueno, las Shaolin son unas batallas de freestyle de Ciudad de México. Es una franquicia, me atrevería a decir. Ok. Muy conocida que es, pues, en la plaza, se le suele decir al lugar donde, por ejemplo, aquí sería el ángel. Esa sería como que la plaza de aquí. No sé, en Mochis se dice como la plazuela porque así le dicen. Como el punto de reunión. Ajá, como un punto de reunión social de cualquier estado. Es como acá vamos a freestalear a la plaza. O sea, entonces, mucha gente a veces, así como en el open mic, ¿hace cuenta que esas madres son un open mic? Nomás que a veces baja gente que ya tiene muchos años de trayectoria y es, está bien pesada. Entonces dicen, ah, no mames, este güey bajó un open mic a la plaza, ¿sabes? Como que se rebajó de todo su, el hito que ha construido como freestyler y llegó aquí a batallar con gente que, pues, va empezando a lo mejor con toda la gente, ¿sabes? Entonces, pues, esas Shaolin son conocidas por eso porque son las más chidas de Ciudad de México, en mi opinión. También las Fat Battles están chidas. Este, y Dominic, pues, un pinche freestyler de categoría. Entonces, Franco Escamilla llegó ahí de la nada y es lo chido, ¿no? Que a veces vas a la plaza y te encuentras a gente, por ejemplo, tú como de comediante, imagínate así a Richo Farley, güey, llegar a un open mic, no mames, ajá. Haz de cuenta de esto, güey, Franco Escamilla, o sea, Franco Escamilla fuera del freestyle, güey, ya es un pinche famoso. Una eminencia. Ajá, güey. No mames, se va todo, llena a todo lugar donde va. No mames, si dos fechas, güey. Toda habla hispana, güey, yo creo que no mames, o sea, llena fácil. Entonces, imagínate, para empezar eso y luego en el freestyle. Y luego ponertele al tiro a un güey que lleva un chingo de tiempo en esta disciplina y sacarle, o sea, darle un batallón. Es una mamá. ¿Y quién ganó? Se me hace que gana Dominic, güey. Ok. Pero sí, sí, o sea, la gente sí. Bueno, también la gente ahí, sabes, por el hecho de ser Franco Escamilla y por no estar en su disciplina como tal, sí le brinca parillo, pero no por ser Franco Escamilla. A lo mejor ese gag te dura, bueno, ese gag, esa ventaja de ser famoso te dura unos cinco minutos, güey. Pero ya al cierto tiempo ya dices, no mames, o sea, si le estando bien cabrón, güey. Entonces, está chido. Qué chido, güey. Está bien chido, güey. Entonces, yo creo que Franco Escamilla, güey, sí. Es lo chido de intentar otras cosas, no frascarte lo mismo. Así es. Y la neta, él dice, güey, o sea, yo podría dedicarme profesionalmente a hacer freestyler, pero la neta, pues, no me da. Ajá, ajá. O sea, sí podría, güey. Pero lo que lo lleva a ser famoso en el freestyle, pues, le limitó un poco como comediante. Yo creo que es completamente válido. Y ya está bien chido, güey. O sea, imagínate tú poder hacerlo cuando tú quieres, güey, y llenar. Y llenar, güey. No mames, güey. Es el sueño, hermano. Ajá, el sueño americano, güey. Es el sueño. Ajá, güey. Pero ¿por qué me preguntabas esto del freestyle? Nomás por... No, porque tenía así como... ¿Tienes una opinión? No, pues... Pues no, o sea, se me hacía chido como el... El hecho de que, pues, Franco ya llegó a un punto en el que... Ya es comediante, el mejor comediante de México. Y decidió intentar otras cosas, ¿no? Porque, honestamente, si yo fuera ese, güey, yo me hubiera quedado ahí en la comedia. ¿Sabes cómo? No hubieras hecho nada más en la comedia. Yo creo que no, güey. O sea, harías stand-up el resto, tú, güey. Yo creo que sí, güey. Pero ya que veo eso, ya es como... Ah, pues, o sea, no te enfrasques en lo mismo, güey. Intenta... A lo mejor eso también te da como una ventana a decidir. A lo mejor... Y, pues, la ontología también puede ser parte de... Claro. ...de mi vida, ¿no? En cierto aspecto. Digo, yo no me dedico a esto, no mames. No porque no quiera, porque no puedo. Pero... Sí, sí me gustaría combinar. Es que son... Cuando encuentras varias cosas que amas, güey, es difícil... Limitar cuándo sí, cuándo no, qué tanto, qué tanto no... Divir tiempo, divir. O a lo mejor es... Es ideal tomarte lapsos de tiempo. Digo, ese güey, pues, ya tiene toda la libertad del mundo. Pero uno que no tiene, pues, sí, o sea, ¿qué hago, no? ¿Ahora qué? Ajá, o sea, ¿qué tanto le meto a esto que me está gustando un chingo? ¿Qué me va a dejar de provecho? Yo creo que esa es la... Sí, pues, claro. La... ¿Sabes? El punto de vista que tienes que tomar para hacer cualquier cosa es como... Ok, esto es lo que iba a hacer. ¿Por qué? ¿Por esto? ¿Qué me va a dejar de provecho? Si es menos de lo que normalmente hago en mi rutina, pues, no le voy a meter, ¿sabes? ¿Para qué? Aunque también es importante hacer cosas que te llenen a ti como persona... Independientemente de lo que te dejen productivamente hablando. Sí, sí, sí.